En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Muestro peso no tengo pluma ni lápiz Por eso escribo con la tinta de mi sangre Tal vez partiste de este mundo traicionero O algo muy grave te ha impedido visitarme Solo una cosa la valora mi existencia Tu bendición que donde quiera de alcanzarme Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Más son mendigos y les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Como el destino de esta carta desconozco Tal vez jamás llegue a las manos de mi madre Yo les suplico me perdonen si no firmo Pues desconozco el apellido de mi padre Hay gente buena que aunque pobre respetada Otros tan ricos que pueden comprar los mares Más son mendigos y les falta en este mundo Más son mendigos y les falta en este mundo La bendición y las caricias de una madre Más son mendigos y les falta en este mundo Más son mendigos y les falta en este mundo Más son mendigos y les falta en este mundo